...de este emprendimiento y eran las promotoras comunitarias y siempre las hemos tenido presentes acá en los diferentes actos porque ustedes precisamente, como nos ha mencionado nuestra compañera, con ese carácter voluntario, con ese compromiso que tienen, han estado presentes en todas estas actividades y ahora vamos a hacer un trabajo conjunto con la Defensoría del pueblo en las diferentes oficinas que tenemos.